Los que deciden son los vecinos, la participación ciudadana, la participación de los hinchas de Atlético, porque los que viven acá cerca son hinchas de Atlético, ¿no? Vimos con Ginel y con Goyo, grandes jugadores de hace tantos años, y que hablen de esa anécdota, de ese compañerismo, de lo que es trabajar en equipo, de lo que es el amor y la pasión. Bueno, la verdad que invita a estos jóvenes, a los jóvenes que sueñan también con ser jugadores, porque hoy, a qué niño que no le preguntemos qué quiere ser, no nos dice jugador de fútbol, ¿no? Bueno, felicitar a toda esta gente que ha hecho posible un homenaje en vida, a estas personas que nos contaban anécdotas increíbles, eso es lo importante acá, ese homenaje en vida a estas personas que dedicaron su vida a este club. Hoy en los festejos era querer rendir homenaje a Hugo Ginel, nos acompaña también Goyo García, iniciativa del Consejo Deliberante, para poner el nombre de Hugo Ginel a uno de los pasajes, pero esto no hubiese sido posible si la Intendencia no acompañaba en este proyecto. Antes que ella sea Intendenta, de la necesidad de armar un paseo alrededor de nuestro estadio, y que sea también como un polo de visita de los turistas que visitan Tucumán. Así que bueno, nada, trabajar de manera conjunta, agradecerle a Roxana su presencia acá, y que sepa que la institución está a disposición también de la Intendencia en donde todos nosotros vivimos. Yo pensaba que todo lo que yo le debo al fútbol, ni naciendo de nuevo, podría pagar. Y resulta que no me daba cuenta de que existía más todavía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!